que no se vea el cuarto lleno de vivienda, que después me meten allá Que pas, que pas ya sabéis lo que vamos a ver Ya lo sabes, no me no me engañe sabéis a qué habéis empleado Lo tenéis muy claro No vamos a Prolongar esta espera ¡Tabú! Hakuna Matata ¿Hakuna Matata? Tú te preguntarás Andaluchicha, mi querido Youtuber Favorito del mundo de las cachimbas Que vengo todas las semanas en tu canal a ver un vídeo ¿Qué es Tabú a Hakuna Matata? ¿Qué es? Jabalí Un niño que pierde a su padre Y se tiene que convertir en el rey de la jungla Pues, Hakuna Matata Es plátano con caramelo ¿Por qué? Pues no sé, porque se comerá mucho el plátano con caramelo Por allí, por la fauna De la sabana africana Será un plato muy común, no lo sé ¿Dónde está Hakuna Matata? Querido amigo Andaluchicha Que vengo todos los días a tu canal a ver tus vídeos Porque me gustan mucho Está aquí, en esta bolsa Esto es Hakuna Matata Una vez más es una muestrecita ¿Qué vas a hacer Querido Reviaguer Andaluchicha de Tabú En este vídeo? Pues voy a hacer lo mismo que hicimos en el vídeo anterior No voy a hablar mucho de la marca porque todos sabemos que es Tabú Y todos hemos fumado Tabú Por suerte o por desgracia Así que simplemente lo único que voy a hacer va a ser cargar una cazoleta Darle unos buenos calos Ahí Y os voy a contar de qué va el sabor De Hakuna Matata Que es plátano con caramelo Os voy a contar si está bueno O si no Pues ya de ahí sacáis vuestras propias conclusiones Amigos Así que vamos a cargar la cazoleta Como siempre Que fumo Tabú La fumo es mi querida Helium Atom de Cachimba Planet Cuánto amor le tengo a esta tienda Dios mío Que lacados tiene esta cazoleta Que bonita es Porque como ya dije Y he dicho en otros vídeos Me parece una cazoleta óptima para fumar Tabú Porque Tabú tiene una gestión de calor un poco por culera Por no decir que es una mierda Me parece que lo trata muy bien Así que Helium Atom Probost Dos cocos Caladas Humo Yo digo sabor ¡Vamos al lío ya, hombre! ¡Vamos al lío ya, hombre! Y estás loco por ver ¿A qué sabe? Plátano con caramelo ¿Cómo va? Tabú Hakuna Matata Vamos a ello, ¿eh? Tengo dos experiencias para contar La primera experiencia es cuando por primera vez Probe el sabor O sea, cuando La primera cazoleta que me hice La primera calada que leí Y la segunda experiencia es Me he podido fumar tres o... Para lo que te dan 50 gramos Tres La última que me fumé O esta que me estoy fumando ahora Vale Es un sabor Que si bien la primera vez que lo fumas Puede que la primera calada digas No me gusta O sea, está muy dulce Es tan palagoso ¿Qué es esto? No me gusta Te vas acostumbrando ¿Sabes? El sabor como que se atenúa un poco Y te vas acostumbrando Entonces llega un momento Puede que sea durante la fumada O simplemente porque ya el paladar se te ha hecho Que es una fumada más apetecible Se atenúa un poco más Es más agradable de fumar No tienes esa sensación al principio Como de empalagosidad Cuando coges una cucharada de Nutella Se va rebajando un poco Es verdad que llega a ser un tabaco fumable Se puede fumar Pero quizás es un sabor que yo no compraría Comprar 50 gramos para fumarte una al mes Porque como te fumes más Es que vas a acabar hasta la polla de esto Pero vamos Así de rápido Está bueno, está fumable Pero muy empalagoso También hay varias cosas que recalcar No sé si os acordáis de aquel sabor de tabú tan bueno Da puto asco el sabor del que estoy hablando Rocamel Palomitas con caramelo Pautísima mierda en mi opinión O sea, asqueroso Se asimila mucho a rocamel Se asimila mucho Quizás no es exactamente igual Quizás tiene algunos matices más Pero se asimila bastante Quizás no vaya a ser el sabor estrella de los cuatro que han sacado Porque si bien es cierto que el de uva menta Es mejor Es un mejor sabor Es que es mejor sabor Y que el de lichi pues también es más fumable Este no creo que triunfe, la verdad O sea, la gente lo comprará para probarlo Para decir, coño, a ver qué está Pero, o sea, para gustos están los colores Y esto es muy difícil de predecir Pero no veo yo esto un sabor que triunfe mucho Tabú es una marca que hace las cosas bien Y eso hay que reconocerse ¿Por qué digo esto? No me tiréis al cuello Pero yo creo que tabú es una marca de tabaco Para gente que está empezando a fumar ¿Por qué? Tiene sabores exóticos Aunque el sabor en sí no sea exótico Pero la forma de presentarlo sí lo es Que invita a captar nuevos clientes ¿Sabes? Que pulizardina Su puta madre Pero menta ¿Sabes? Son muy inteligentes a la hora de sacar sabores Si vientes a que un sabor básico Que lleva en el mercado 20 años como es uva menta Pero le cambio el nombre Le cambio no sé qué Le cambio tal Le pongo cual Le pongo dos días comiéndose la boca En la pegatina Y eso, quieras que no Pues va a generar unas pocas más de mentas Son muy inteligentes en ese aspecto Las redes sociales es algo que llevan muy bien Aunque duelen el alma decirlo Es algo que han hecho bien Y que es una estrategia que les está funcionando bastante Ese tipo de marketing De cojo tías semidesnudas Y las pongo fumando Pues quieras que no Pues acaba reteniendo una serie de audiencia Me gusta a lo mejor Ver todos los días una tía semidesnuda fumando Entonces Las redes sociales es algo que están llevando bastante bien Si bien es cierto que para gente que Lleva más tiempo fumando Está un poco más experimentada Ya cara la marca Y dice Joder, pues te está vendiendo lo mismo que otra marca Más caro Y quizás no tiene la misma calidad Está haciendo determinado tipo de cosas Que no termina de gustar Para gente que es nueva en el mundillo Y que tiene ese estigma que hay De que Al fucker es una mierda Porque es el tabaco que lleva toda la vida Y es lo que fuma todo el mundo La gente es La gente nueva fuma tabú Y eso es algo que hay que reconocérselo Que están haciéndolo bien con las redes sociales Y que Son inteligentes a la hora de sacar Sabores al mercado Y la forma de presentarlos Aquí donde lo veis es Tiene la segunda cuota de mercado Por debajo de la mazaca Hakuna matata Yo no lo volvería a comprar O sea, yo no lo compraría Directamente ¿Por qué? ¿Por qué no? Quizás Puede ser porque Este tipo de sabor No es algo que a mí Me dé devoción Este caramelo así El plátano Si es verdad Que pasa un poco desapercibido Por no decir desapercibido Al cien por cien Es muy 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 vago El toque de plátano Que hay en el pértil de sabor Muy de trasfondo No es como otros sabores que puedes probar Como por ejemplo El albuaja de plátano Con arándanos Que si es verdad Que el plátano Cuando lo fumas Te pega Y dices Coño, plátano Es un sabor que pasa muy desapercibido Está muy en un segundo plano Y el sabor providencial Es el caramelo Una vez más Ándalo chicha aquí Yo, el tío El que viste y calza Trayéndote las novedades del mercado Y dándote mi punto de vista Y si te fías de mí Pues ahorrándote unos eurillos ¿No? No hay mucho más que decir Compañeros de la internet Amigos internautas Yo me despido Pero antes de despedirme Fíjate Vente conmigo Vente conmigo ¿Ves esto de aquí? Es chicha help Es un grupo de telegram Con 350 personas casi Y hay gente que sabe mucho aquí Y que da su opinión bastante a menudo Y te puedes unir Te puedes abrir un telegram para unirte Y escuchar nuestras mierdas Venga, que os vayáis ya por ahí Adiós